Así están los trabajos en el puente La Compañía, una obra que se prevé entregar a mediados de noviembre del 2022. El puente tiene un avance del 75%, prácticamente las estructuras están construidas, toda la cimentación está construida y el resto es colocar ya el hormigón para los accesos. Es la parte más crítica de la obra, señala Mauricio Ochoa, coordinador de infraestructura del municipio. Al tratarse de una estructura vial necesaria, que dicho sea de paso se venía solicitando las últimas dos décadas. Allí teníamos un cruce a lo ancho de un puente de 7 metros donde no tenías veredas, el peatón competía con los vehículos con unas inseguridades totales. Y no solamente es el puente, si nosotros vemos, también hemos arreglado, hemos pavimentado, hemos construido la avenida de los Chasquis, que nos permite una conexión directa con la avenida de las Américas. Ya vemos por acá lo que será muy pronto el puente Isauro Rodríguez, que debido a varias circunstancias, entre ellas el paro nacional de junio pasado, se retrasó la entrega. Dentro de lo que son los que se llama el Gallywood, la altura, nos subimos un poco los niveles, a fin de garantizar que esta obra puede tener la durabilidad adecuada para lo que está previsto. Pero yo digo, este es un puente que nos va a servir a toda la zona de Misticata, Baños, San Joaquín, toda la zona de Narancay. Ambos proyectos forman parte del programa Cuenca Unida, que en la actualidad maneja algo más de 360 contratos. 105 kilómetros de repavimentación, que si no lo actuamos ahora, sí, lo que estamos nosotros realmente posiblemente en 3, 4, 5 años tengamos que reconstruir y que los costos tengamos que hacerlo posiblemente 3, 4 veces más. A tres meses de terminar el 2022, Ochoa también se refiere a los proyectos del año entrante, como los centros de abasto en el Valle y Ricaurte. Y el mercado mayorista que, a decir del funcionario, ya se cuenta con el financiamiento. Detalles que lo presentarán en estos días. Liliana Llanes, Unción Televisión.